Este es un proyecto que está entrando en su segundo año de ejecución. Es un proyecto que, bueno, de alguna manera atiende a todos los aserraderos pymes del departamento, o sea, poniéndole un gran énfasis en lo que es la cadena Forestal Maderera, una cadena que, bueno, en nuestro país ha crecido enormemente a tal punto que hoy es uno de los principales exportadores, el rubro principal exportador del país. Y eso hace que nosotros tengamos que, de alguna manera, trazar líneas estratégicas de trabajo para que, de alguna manera, se derrame todo ese crecimiento de la cadena y podamos llegar a tener pequeñas y medianas empresas aserraderos que, de alguna manera, sean fortalecidos y sean apoyados en cuanto a su desarrollo empresarial. Este proyecto tiene ese objetivo, tiene el objetivo de apoyar y de generar competitividad a los pequeños aserraderos del departamento de Rivera, de la ciudad de Rivera y de la ciudad de Tranqueras. Y, bueno, hay distintas tareas que venimos realizando. Se viene trabajando en el armado de lo que es esa red, un público privado que denominamos Redema. Pero también se viene trabajando en generar herramientas para fortalecer esos aserraderos como son las capacitaciones. En este punto se inició el día 18 de marzo de este mes, se inició el curso de gestión empresarial que lo estamos haciendo en esta alianza que se generó entre el proyecto Redema y el centro de competitividad. una alianza estratégica que viene a agregar un valor muy importante que es esa visión de gestión empresarial y de competitividad que debemos tener. Estamos muy felices de la Agencia Nacional de Desarrollo de poder estar lanzando este curso de gestión empresarial en el marco del proyecto de competitividad territorial y es el resultado de la coordinación de dos proyectos que la agencia está impulsando, el proyecto de competitividad territorial y el centro de competitividad empresarial. Creemos que esto es el resultado de cómo la política pública a nivel nacional puede articular dos de sus proyectos a partir de las líneas priorizadas por un territorio, en este caso la cadena forestal maderera para Rivera, y poder así generar asociatividad, generar capacidades para que los sectores puedan potenciarse. Los aserraderos venimos trabajando ya hace un año en el marco de este proyecto que también es impulsado por OPP, ejecutado por la Intendencia de Rivera y la verdad que creemos que ojalá puedan a través de una asistencia técnica de calidad aprovechar estas herramientas. Sabemos que es un sector muy complejo, que hay que empezar a hacer un cambio cultural, de entender que juntarme con el otro me sirve, que trabajar de forma asociativa me sirve, que incorporar capacidades me sirve y eso nos favorece a todos. Rivera es un territorio priorizado por nosotros, es un territorio amigo, hace mucho que trabajamos acá y creemos de la política nacional que este es el camino. Hay un territorio, hay actores locales con ganas de trabajar, hay una estrategia departamental, ellos tienen claro qué líneas, qué definiciones quieren trabajar y cómo la política nacional no aterriza dispersa, sino que articula con todos los actores y viene con una batería de instrumentos a potenciar todos esos esfuerzos que ya se vienen realizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!